Y ya concluyó el Tianguis Turístico de Acapulco, en donde Morelos tuvo una representación, allá estuvo una delegación, un módulo, ya sabe, ya sabe, llevando los chinelos, que la comida y toda esta situación, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, eso dice la Secretaría de Turismo, hubo resultados favorables para el sector, bueno, a ver que nos diga cuáles, cuánto nos costó el módulo ahí, y que nos diga los beneficios, pero en números, solo así se podrá entender, porque si dicen, nos fue bien, estuvo muy bonito, mucha gente, ajá, y los resultados, ¿qué? Monetarios, bueno, dice que de acuerdo con cifras preliminares, se atendieron un total de 577 citas de negocios, en las que fue posible concretar la visita de algunos grupos, la calendarización de recorridos, convenios de colaboración y visitas programadas. Pues vamos a ver, vamos a ver si esto se materializa. Se destacó que además de las autoridades estatales, Morelos contó con la participación directa de representantes del sector turístico estatal, quienes atendieron personalmente las citas de negocios. Pues bueno, ahí tiene usted, vamos a ver los resultados de la presencia del Estado en este tianguis extraordinario, importantísimo, tianguis turístico que se realiza cada año en Acapulco. Ahí está, miren, ahí está el módulo del Estado de Morelos. Vamos a ver que tanta gente viene para acá.